usualmente siempre hay mucha lluvia acá donde nos pasamos en huehuetenango pero desde que nos pasamos comenzó la canícula y no había llovido para nada hasta ayer fue el primer día que llovió así a cántaros y quería ver qué tal amaneció este pequeño huerto en macetas por lo que me puede dar cuenta si se mojó bien todo tal como lo queríamos miren amigos todas las plantas que habíamos traído del otro huerto se están desarrollando muy bien hay unas que por ejemplo este arbolito aguacate que se me había quebrado había metido la rama acá para ver qué pasaba con ella y se comenzó a marchitar cuál era de esperarlo a este tomate que tengo acá es tomate cherry le está comenzando a salir este tiene mosca blanca como ha habido mucho calor vamos a tener que venir a podarlo un poquito más adelante y lo vamos a tener que entutorar para que quede así bien de categoría miren ahí se pueden ver las moscas blancas volando miren y acá pues le está yendo muy bien me estoy dando cuenta que en esta mata de piña le está comenzando a salir una mata de papa estas son papas rojas así muy hermosas este era un acodo aéreo que estaba haciendo y me tuve que salir del otro huerto lo corte y miren se comenzó a marchitar pero lo enterré completo en una maceta a ver tal les va y pues estos arbolitos de anona tengo dos me di cuenta que acá allá en mi otro huerto no necesitaban mucha agua pero sólo nos venimos para acá y se deshidratan bien rápido tengo que estar hidratando lo a cada rato sacada ratos porque si no se me va a comenzar a marchitar y este sí debería darme frutos acá en este clima este va para su cuarto año me gustaría pasarlo solo directo pero todavía no hemos encontrado el huerto que estamos buscando que la verdad ha sido un gran desorden hemos encontrado hemos visto muchos terrenos así hermosos y todo pero simplemente no no es lo que queremos acá me doy cuenta que esta mata de camote miren se está desarrollando muy bien vamos a tener que venir y vamos a ver si podemos propagarlo más adelante que se desarrolle más este esqueje de de mora que habíamos puesto a cada arbolito de mora le está yendo de categoría miren cómo se está desarrollando muy contento con esto arbolito de papaya también se está desarrollando muy bien a los que si no le está yendo así requete bien dijéramos es este arbolito digo por lo que me puedo dar cuenta le están comenzando a salir hojas cuales es bueno y acá le está saliendo un higo se lo vamos a cortar más adelante a las que si todavía no se han recuperado del traslado de quetzaltenango xala para acá para huevo y son estas plantas es más tampoco les he puesto mucho mucho interés porque solo son plantas ornamentales más adelante las voy a ir acomodando pero si me ha llevado mucho tiempo nos podemos dar cuenta acá que si las plantas que traíamos y se ven muy bien están desarrollándose las lechugas ya vamos a poder comenzar a cosechar más adelante este era una propagación de mora que había hecho y por lo que me pueda dar cuenta miren amigos acá ya está comenzando a brotar estas las vamos a dejar acá por lo menos unos dos meses que ya tengan más hojas y luego vamos a sacar todas y las vamos a separar una por una pero por el momento si venimos y la sacamos estamos hablando que se nos van a morir entonces mejor las dejamos ahí y acá miren tengo otro esqueje de esta es una plantita esta que está camino esta acá es de camote también solo que acá me quedé sin tierra me quedé sin macetas y como se acuerdan en el otro huerto comencé a sacar todas las macetas pues acá las estoy extrañando miren y acá pues me estaba dando cuenta que una de las plantas de las semillas que habíamos sembrado pues ya salieron ahorita se las voy a mostrar ayer propagamos todo el sauco el que teníamos en un bote de duroport lo propagamos que se los voy a mostrar miren acá tengo una una mata de tomate que también la voy a tener que venir a podar porque está un poquito muy loca flores de cristán miren están muy hermosas a ese es otro arbolito anona este fue el que me dio mi abuela antes de morirse en paz descanse y miren ahí ya comenzó a rebrotar que se había marchitado yo pensé que se había marchitado que se habían quedado todas las hojas y miren ya comenzó a sacar vamos a tener que podarlo acá de las puntitas pero van muy bien alfileres de eva estas que están acá son el señor donde estamos viviendo no la no me las dio solo me dijo que si se las podía cuidar son de bugambilias pero él las tenía en un lugar donde no les pegaba sol y no les pegaba no le caía agua y las pasamos para acá y por lo menos ya están comenzando a verse más vivas porque la verdad estaban bien secas vamos a darles más tiempo a ver si se logran así desarrollar bien esta no es la enredadera este solo es un arbusto así bien bonito acá les quería mostrar las plantitas que vi que estaban saliendo miren como llovió demasiado se apelmazó la tierra y sacó las semillas que habíamos metido pero por lo que me puedo dar cuenta ya están comenzando ese proceso de germinación entonces miren las vamos a enterrar bien y aquí puse varias semillas porque sabía que unas iban a morir ese cilantro no sé a ver qué tal me va con ese cilantro que no no le veo mucha esperanza pusimos demasiadas semillas amigos acá sí la razón por la cual se apelmazó la tierra que no había llovido así demasiado demasiado y ahorita que vio mucho ya se apelmazó pero este era lo que les quería mostrar miren aquí habíamos puesto semillas de zucchini y de rábanos yo les dije que los zucchini iban a tardarse más tiempo en germinar y en desarrollarse cuando los rábanos iban a comenzar a salir así rapidito mil ya tenemos dos rabanitos esas son de nuestras propias semillas cuando ya cosechamos los rábanos esos químicos apenas van a ir de este tamañito vea ya cuando ya vayan de este tamañito pues ya cosechamos los rábanos ya les queda todo el espacio acá y posiblemente podemos poner otra tanda de rábanos en esta maceta no veo que esté germinando algo en esta sí miren la otra si está en esta si están germinando unos cuantos rábanos aquí era donde teníamos los esquejes de saúco que propagamos ahorita se los voy a mostrar y los trasplantes que hicimos casi al inicio cuando nos pasamos para acá ya pegaron ya pegaron miren cómo va ese pasote ya se está desarrollando bien todo se está desarrollando muy bien ya miren acá pues tenemos desde la otra casa nos habíamos traído semillas así unas ramas de semillas de cilantro son como cuatro ramas que tenemos las vamos a tener que venir a a cosechar más adelante ahorita me paso de este lado aquí les voy a mostrar los esos esquejes o antes que me pase para allá miren aquí habíamos puesto nabos de hoja no perdonamos de burbo y miren eso sí ya como eso sí ya comenzaron a germinar qué bueno bien que hay uno otro y otro varios varios acá me doy cuenta que se salieron también los ejotes entonces ahora sí ya les muestro los los almácigos de saúco que habíamos hecho pues vean amigos acá es donde tengo esa propagación de saúco las los puse en macetas individuales en botecitos y los tengo acá adentro donde tengo a mis perros la razón es porque si los dejo allá afuera como hay mucho calor se me van a morir y no quiero que se me mueran que este es el único saúco que tengo aparte un par de macetas más allá afuera entonces cuando ya esté más desarrollado los voy a ir trasplantando a botes más grandes porque esos son los que me van a servir en el otro terreno cuando pongamos un árbol frutal vamos a poner un saúco a la par para que el saúco le haga sombra y le de energía ese arbolito frutal esto se los voy a estar explicando más adelante y acá nos dieron unas fuimos a la casa de una vecina de de una conocida de hecho ese les voy a hacer un vídeo voy a ir a su casa amigos ella tiene una inmensidad de plantas en su casa como no tiene ni idea es uno de los vídeos que les voy a estar haciendo más adelante me dio unos esquejes de maria luisa a ver qué tal si me va bien o me va mal y acá miren fuimos a uno de los terrenos que fuimos a ver de los que queremos comprar tenían demasiadas plantas de sardes de estas son de de rastle berries son unas moraditas y bien bonitas amigos les voy a dejar el nombre en español en la pantalla pero miren acá tengo un esqueje nomás y aparte de allá afuera tengo dos plantas pero cosechamos casi como media libra de estas moras tan deliciosas pero tan 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 deliciosas y acá tenemos acá les estoy haciendo un vídeo de cómo hacer almacigos de remolacha acá miren en esto ahí se los voy a subir más adelante porque el vídeo es de siembra de semillas de remolacha y trasplante de remolacha o sea que este vídeo todavía les hace falta como un mes acá sembramos semillas de cebolla y no me acuerdo de las otras que se me olvidó el nombre ahí tengo un vídeo y acá abajo sembramos diferentes clases de semillas de las acuerdan que habíamos hecho el día de de siembra de semillas también habíamos sembrado estas habíamos hecho este semillero y lo que me estaba dando cuenta por ayer de acá de este lado vean no sé si se logra notar ahí están miren estas semillas de que ya comenzaron a brotar ya más adelante les vamos a dar más tiempo pero como les digo tengo estos semilleros que hicimos y estos transplantes los tengo acá con los perros porque se los dejo allá afuera ahorita porque les digo es temprano por la mañana y acaba y o ver y sea que todo está fresco y vean amigos acá tengo las otras dos plantas de rosso berries miren acá arriba se está marchando un poquito cuál es normal al rato se lo vamos a cortar pero miren ya los pusimos en sus macetas y estos me los traje de una vez con con así con raíz y todo quiere decir que esto sí les va a ir muy bien estas son unas enredaderas pero uno las puede ir cortando pero miren acá estas florecitas tan hermosas con esto sí fui cuando fui al terreno y esto comencé a cosechar y estaba re que te contento con esto ya porque siempre había buscado de esta clase de hecho tengo una clase pero nunca me había dado frutos espero que ésta sí pues ésta me estoy dando cuenta que si tiene miren cuántas flores tiene ahí está ahorita aunque no me dé no importa pero lo único que quiero es que si pegue para que ya la pueda sembrar en el otro cuarto que vamos a estar haciendo una de las cosas que hicimos en el otro huerto fue venir y sacar estas tres matas de acelga roja y lo que hice fue venir los saqué desde la raíz y las puse acá en esta maceta para que comiencen a sacar más raíz y se desarrollen bien ya para ponerlas en macetas individuales y miren por lo que no puedo dar cuenta ya están comenzando a rebrotar como les había dicho matar una planta de acelga es muy difícil muy pero muy 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 difícil a menos que le caiga una plaga eso sí no las mataría por completo pero media vez mantengamos ese substrato húmedo todo el tiempo no se nos va a morir ya cuando yo mire que ya están desarrollándose más y tienen un buen sistema radicular voy a venir las voy a separar y vamos a estar cosechando estas acelgas rojas la razón por la cual quiero hacer tanto trabajo en esto es porque quiero sacar semillas de esta variedad y de este lado vean amigos también tenemos trajimos queo del yo había hecho unos almacidos de queo y nos los trajimos para acá y porque me puedo dar cuenta están desarrollando y también tengo otras matas por ahí y así sucesivamente vamos a ir obteniendo más plantas pues ahí lo tienen amigos esta fue mi pequeña actualización de cómo nos está yendo acá en este huerto temporal como yo les había mencionado antes este iba a ser un proceso de meses meses muchos meses y por el momento pues apenas vamos acá en nuestra segunda semana y puedo decir que nos está yendo bien así como yo me estoy acomodando me estoy acostumbrando a este nuevo lugar los las plantas están haciendo lo mismo también los animales que tenemos y poco a poco yo sé que vamos a encontrar ese espacio que queremos para construir nuestro hogar y también para hacer ese huerto en casa pero por el momento amigos cuídense dios los bendiga nos vemos a la próxima adiós